Vale, ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, tío? Tenemos que ir al café a hablar. Ah, sí, tenemos... Libro de menos, sí. Consigo un coche estadounidense de carrocería ancha. Viaje a este auto y pásate por mantenimiento y revisión del coche. En la siguiente carrera solo pueden participar coches estadounidenses con modificación de ensanche de carrocería. El campeonato panamericano está a la vuelta de la esquina. Aprovecho lo que hacen para poner tu coche en forma. Lo primero que necesitas es un coche adecuado. Ford o Chevrolet. Cuando ya saléis 2, uno lleva los agentes de auto y pásate por mantenimiento y puesta a punto para ensancharlo. Vuelve a la cafetería cuando hayas terminado, te estaré esperando. Estadounidense. What the fuck. Vale, tenemos que ir a garaje. Un Ford. ¿Pero coge un Ford? Escribe un Ford. Bueno. Vamos a ver. No. Sí, un Ford GT. Eso no va a mí. A ver, tengo algún otro. A ver. No, este no lo he tocado. Voy a poner el Ford GT este. Este era Ford y Chevrolet, ¿no? Enseñar. 50k. Cuidado. Cargamos. Yo qué sé. Si hay algo que hay que hacer. Cuidado. 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 Campeonato Panamericano. Vamos para allá el campeonato. Termina entre los tres primeros. He conseguido coche de la marca Ford y Chevrolet. Así que lo siguiente es el Campeonato Panamericano. Tengo que competir en este punto de Estados Unidos y en el legendario Interlagos de Brasil. Intenta quedar entre los tres primeros. Tengo el Chevrolet Camaro. O sea, con ese, con 710 debería. A ver. Aquí habrá alguno que tendrá 750 seguro de PR. ¡Taitona! Vale, que me meto un Panamericano fuera de aquí. A ver qué nos piden. Ciento. Vamos cambiar de coche. Nos van a los Chevrolet. Pero vamos. Sin miedo, vamos. Con esto vamos. O sea, con esto hemos ganado. O sea, hemos ganado. O sea, no pueden... O sea, no pueden hacerle nada. Nada, nada. Vamos parando. Está ahí y no tenía nada que hacer. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Una vuelta, seis vueltas. En una vuelta me los adelanto a todos. ¡Clippet! ¡Hombre, cabrón! Doble, cabrón! No sé... No se pone ahí. いて. Voy a ver... Regalando, sí. Regalando me estaba agarrando la presión. Una vuelta hasta la mitad. Que bajar mucho de velocidad. No, no, no. No, no, no. Primero tira ahí, por favor. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Es un corbete? Agárrable. Agarra, duper, vete. Voy a adelantar la vión aquí. Así es mi próximo objetivo. Es que, en total, tengo que frenar muchísimo más, tío, porque como aceleró un poco ya, se me va el coche. Vamos a ver, barrián, me voy a ver. Tiene muchísimo tiempo ahí. Es que mirad lo que hace el coche, tío. Es que me hacía, tío. Es que me hacía, tío. Tío, una vuelta más y adelanto a esa peña, eh. Bueno, puede que la adelanto. Llego, casi que la llevo. Adelanto al último. Tenemos, pues ya, ¿no? Vamos, pues ya. Vamos, vamos, que pena. Vamos, vamos, que se me va el último, tío. Me he doblado, tío. Me he doblado, tío. A la próxima carrera. Buah, aquí se puede hacer la cuca mona, eh. Aquí ya la he hecho yo varias veces, la cuca mona. ¿Cuántas vueltas, cinco? Cinco vueltas, ¿no? ¿Cuántas, tío? Qué barbaridad. El fragat ese va a comer polvo. Ya ha adelantado. Este lo ha adelantado ya. Aquí. Derevinco, derevinco. Regi fundamental, mierda. esta música es muy de fifa joder que me las pelvides que coordenancial yo que joder chaval boom joder hay que hacer muy trabajo de la puta mierda esta me va hay que hacer esta llave por una manera aquí lo hacía es que hacía esto no lo sé porque no se le va a ir se le va a ir tu fraga ven aquí esto es hipnótico esta velocidad es hipnótica hay que darles aquí hay que darles se prende ya a ver que hago la buena con el corvete, para de aquí 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 con el corvete con el corvete, para de aquí 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 con el corvete, con el corvete con el corvete, para de aquí 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 ¡Vamos! 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 No hay nada de Jots Esta es la vuelta Ah, esta es la vuelta del 36 Esta es la vuelta del 36 Uh, un 35 Un 35 Una vuelta le ponía A la madre que no le metió una vuelta A la madre que no le metió una vuelta Dios A todos, a 12, 13, 14, 15 le metió una vuelta Vale, lo que todo es una estrella La mierda En serio me podían haber dado De una estrella, por lo menos de dos Mínimo, mínimo Que en vez de 5 En 10 Vale 5 Veltitukis 5 Una buena chica 10 Dos Dos Cuatro Teo Un One Colpeamos... Enterior... Colpeamos... 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 Minimundo... Colpeamos... 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 Colpeamos. ¡Gracias, de la pared en este極 Ugh en la parte superior bien 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 hay menos que de 3 puertas una vez más bien el periodo de ahora aplicamos vamos como que lo puedo tenemos frenos, fuerte, un poco un poco de congir, de congir de la muerte y ya está vamos 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 un poco muy fuerte No, no, no. Vamos a cortar la ruta. Una pulguita abierta. No te dejamos ir. Hay que acelerar mucho. Un poco que yo lo acelere. Aquí ya. Es que se va, se va, se va. Bueno, acelere como... No se va, se va. No se va, se va. No se va, se va. No se va, se va, se va. No se va, se va, se va. No se va, se va. ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Regalando perro que tío Comenzamos Hostia tienes ahí 5 vueltas Que chulo Que chulo joder Cuño ha pasado ahí Le he dado un botón sin querer o algo No tiene sentido que haya pasado eso Se pena nada Se me parece bien Ese rebufito rico Y ee No es que cuando hace eso Cira así Es que me va a derrapar como un loco Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿Ese tiene que ir a carrafa? Ah, vale. Estoy poniendo el 247. Voy a chocar el lento yo, tío. Estoy poniendo. Mucho más lento esta vuelta, tío. Mucho más lento la segunda vuelta que la primera, tío. Es imposible, eh. Ah, en el la tercera. Sí, en el la segunda, tío. Mucho más lento. No corre, eh, cabrón. No. 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 Cuidada a tope de un medio. Estoy contra la gatillo yo esto. No quiero ningún golpe. Con este no he quedado. Creo que quiero adelantar el play. Puta perra, no me he visto a mi. Me hace perro. Me hace perro mucho más que yo. Sus, si has terminado en el caos. Se va a empezar a encharcar a Apex. Es cual, tío. Increíble, tío. Está ahí más dentro. No sé por qué está viviendo, pero... No sé. Me vería. No sé por qué está viviendo el Sol. No te pierdas. No te pierdes. No te pierdas el sol. No te pierdas la sensación. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me he chocado, me he chocado, me he chocado, me he hecho un trompo, si no, me hubiera pillado de eso, venga, tío, me rabia, tío, que rabia, tío, 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 t Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 un Supra. un Supra. un Supra tampoco. Es un Supra muy mono. esta vez. segurás reunir modelo de la serie. este coche de supr undersupers de supr la Toyota quiero que conozca las historias de una historia de suprade del modelo de88 de primera generación hasta el GR suprado del 2020 te seguiré contando cuando hayas conseguido los tres pero a ver me tendré la recompensa. suprá. dada. ¿Qué ha de cada? De nueve a... Estas son las obligaciones, ¿no? A ver, ¿qué me pide aquí? T-Turbo. Hostia. Aquí por resumen. Este rendimiento... Que me ha visto, tío. Una mierda, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? Este es duro. No sé qué es eso. Vale, y necesito 700.000 inferior. No tengo muchos coches buenos. Voy a decir que voy a mejorar algo porque me van a partir el lomo. Pero partir el lomo, que flipa, tío. No sé qué. Tçao. Vamos. ¡Gracias! Bueno, me voy a copiar eso No sé Tengo que ganar una carrera con esto Tengo que ganar una carrera con esto Y poner el coche que, bueno A coger uno de aquí Que tengo que dar tercero Es que el 700 es muy inferior, pero Hostia Un Supra 3.0 GT Turbo del 88 Ese da del 88 Yo quiero el nuevo, tío De nuevo diría que sea nuevo Sí, este es el que quiero Quiero Supra RZ, obviamente Vale, pues A los tres primeros A los que a otras Con esto es complicado No es muy complicado Porque el 620 y tanto que tengo Me parece un poco la Coca-Cola por ahí Mira los coches que tiene esta Peña La barbaridad, tío La barbaridad, tío El control que tiene esta La barbaridad Mucho mejor que el Corp La barbaridad, tío Bueno, no me digusta. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vamos a pillar ese coche y nos vamos a matar la pasta, nos tomamos la pasta. Con eso tenemos 613, con eso tenemos 545 para ser un tocan. Está guapísimo. Aquí le ponemos de todo. Aquí le ponemos de todo. Aquí le ponemos de todo. ¿En qué se ponen? Pero igual gastan el dinero. Igual. No se ponen. Aquí le ponemos de todo. Para ir, también. Aquí le ponemos de todo. Ahora ya tenemos 5 minas. No se ponemos de todo. En la página. Aquí le ponemos de todo. Ahora lo ponemos. Así. Ahora lo ponemos. Vale Ah, vale 361 Muchísimo mejor Muchísimo mejor Me imagino que podría correr con ellos Sí Vale, ahora es mucho mejor Cinco vueltacas, eh Cinco vueltacas Let's go Bonito, tío Oye, aquí voy a hacer esto, ¿sabes? Que en verdad Me ha hecho la guardia un poco Me ha hecho la guardia un poco Se nota la diferencia, eh Me ha hecho la guardia un poco 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 No, 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 no que me ha hecho la guardia un poco Me hago mi Me hago mi Qué musica Por lo menos como corre, eh Como corre el chino, como acelera Tío, fue de perra No hace un lanzerebo aquí Y llego la carrera Tío, qué sentido tiene Ponme el Aston Martin, ponme la MG No sé, el que yo llevo Con la vuelta creo que se me ha terminado Un cuadro que vale Veo, veo Y hay que ver que medio 5 segundos o 5 segundos menos no pueden con el coche imposible no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.